La mayoría de los cursos son de un enfoque médico, un enfoque, como lo decía mi esposo, los cursos psicoprofilácticos de cómo cuidarlo, cómo cogerlo, qué hacer, una urgencia, pero nadie, digamos que muy poco se interesan en realidad por cómo, qué tan bien preparaste a la pareja, sí, porque la parte emocional pega muy fuerte cuando uno tiene un matrimonio donde hemos ido dos viajando en un camino, pues que llegue otra persona, los cambios, entonces digamos que mi razón principal fue que el bebé llegara a un hogar unido y que nos fortaleciera a nosotros como compañeros de vida que somos. Penso que tal vez uno cuando está embarazado no tiene la conciencia de que la maternidad tiene su parte difícil, su parte compleja, porque la mayoría de los cambios, todos los cambios los sufrimos, somos las mujeres, entonces los cambios hormonales, las emociones, hay muchas cosas en juego en ese momento que uno no es consciente, uno no logra saber cuando está embarazada, uno dice sí, la maternidad no me va a ir muy bien, voy a intentar lactar, pero cuando está vivo y en directo es que se sabe que hay muchos retos, que obviamente uno lo hace con amor y porque quiere sacar adelante a su bebé, pero sí es complejo. Pienso que las oportunidades son para los ganadores y creo que darte la oportunidad de conocerse a sí mismo, de conocer la pareja, de investigar más de cómo es la situación, cuáles son los sentimientos que uno tiene en medio, vale la pena revisarlo, vale la pena ser consciente del momento en el que uno está pasando y de lo que va a pasar, porque es que eso no termina aquí, el proceso sigue, entonces es como proyectarse y tratar de estar lo mejor preparado posible. Yo pienso que también el consejo que le doy es, y así sea para hacer este curso o en la vida, es tener la actitud de querer hacer las cosas y hacerlas. No, para mí lo más duro es el cansancio, es el cambio de prioridades, porque es que cambia ya el cambio de prioridades, el cambio de ritmo, el ritmo es totalmente diferente, ya uno se baña en el momento en que él lo permita, como en el momento en que él lo permita, entonces esos cambios crean algo de traumatismo, pero uno puede superarlos, y sí, el día a día se va adaptando. Lo más difícil para mí, definitivamente es afrontar este nuevo reto, estas nuevas experiencias y que muchas veces uno, por el desconocimiento, por ser primerizo en esto, comete muchos errores, y, pero lo más importante es como estar viviendo a su gente. Definitivamente cambió en, de pronto, profundizar más el rol que debe tener el padre, la relación como pareja, como esposo, que es totalmente diferente y debe, digamos, ser un poquito mucho más, 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 más profundo a la hora de, 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 de enfocar este nuevo reto. Ponerse en los zapatos de tu pareja, de la mamá, definitivamente, ahí uno de verdad y profundamente se da cuenta de cómo entenderla, de cómo comprenderla, de cómo apoyarla, definitivamente, eso es ponerse en los zapatos de ella. Y la verdad es que uno necesita que ellos estén allí, que ellos compartan el momento, que ellos hagan, que ellos hagan un, que ellos hagan un papel protagónico del proceso. Es confianza, creo que brinda mucha confianza a la pareja para que afronten el reto, el reto que tienen, pues, al frente, y confianza también en uno mismo, la mujer tiene que tener mucha confianza de lo que puede llegar a ser. Gracias. 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 Gracias.